Bienvenidos al análisis del primer episodio de Saint Seiya de Netflix, por fin se estrenó esta serie tan esperada, la verdad es que yo soy un gran fan de la serie, fan del manga y más que nada me emocionaba esta situación de tener una serie de Saint Seiya producida por Netflix, o sea la verdad es que esto hace algunos años era una locura pensarlo, pero bueno ya tuvo su especie de revival con la nueva película con Legend of Sanctuary y bueno como que la franquicia está empezando a andar y para dejar ciertas reflexiones vamos a analizar episodio por episodio de estos 6 primeros que se estrenaron en Netflix, primero les quiero decir cuando uno ve una serie o una película en mi opinión hay como 3 opciones, te puede encantar, la podes odiar o te puede parecer meh, bueno este primer episodio para mi es meh con algunos momentos de destaque que voy a pasar a relatar a continuación, no la quiero hacer muy larga porque como van a ser 6 capítulos y 6 análisis, quiero que sea lo bastante directo, pero bueno hoy por ser el primero tenemos que hablar sí o sí de un par de cosas como por ejemplo el opening, yo ya dije que me encantó la canción, la versión esta de Pegasus Fantasy, súper dinámica la animación, de hecho creo que los mejores, no quiero decir efectos, pero los mejores movimientos de cámara, las mejores decisiones del director digamos, de cómo se mueven los personajes, etcétera, están en este opening, la verdad es que en el trailer habíamos visto esa escena donde peleaban y todo eso pasa en el opening, así que eso era bastante lógico y de preverse y efectivamente fue así hay cosas raras en la intro, por ejemplo toda esa intro hablada de Mitsumasa Kido que parece que ahora hay una profecía que supuestamente esta reencarnación de Atena sería maligna o como que va a traerle perdición a la humanidad, bueno no sabemos bien si esta profecía la inventó el santuario para tergiversar las cosas o qué, pero rari, rarito. Y después aparece algo que los que hayan leído en Next Dimension van a reconocer que es el cloth de la copa, Crateris, aparece como ahí, bueno no sé la verdad que interpretar con eso, pero bueno. Y además reminiscencias de la intro original con el Pegaso subiendo y se iba bajando, pegando, los caballeros de bronce dándose vuelta y la cámara acercándose, todo eso que la verdad que estuvo muy bueno. Y al final aparece el Patriarca, muy linda imagen con los caballeros dorados, pero, 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 pausando ahí me di cuenta de que aparecen todos los caballeros dorados excepto Ayoros, Lógico y Doko. Arranca y vemos en un orfanato a Seiya y a Seika, claramente esto no es en Japón, de hecho en la serie y bueno en este primer episodio nunca mencionan un lugar físico real del mundo, no mencionan ni Grecia, ni Japón, ni Estados Unidos, nada de todo eso. El único lugar que mencionan en un momento es el mar Egeo, pero ya vamos a llegar ahí. Bueno, nada, Seiya y Seika y de repente caen estos soldados medio SWAT, vemos que Seika tiene cosmos, y déjenme decirles esto, en el manga original, y en el anime también, aunque esto está basado en el manga, Seika era como un personaje que no sabíamos bien hacia dónde iba. Supuestamente la motivación de Seiya era encontrarla, pero después como que se fue diluyendo eso y después creíamos que era Marín, pero no, y después aparece un poco en la sala de Hades, pero como que se fue desdibujando. Así que me parece una buena decisión darle algo, darle como esto de que tiene cosmos, y en el medio del ataque aparece a Ioria de Leo a rescatarla. Y esto me parece que Becubrumada se inspiró un poco en Saintia Shaw, en este nuevo manga que estuvieron editando, porque pasa un poco lo mismo, están las dos hermanas, sufren un ataque y aparece Milo de Scorpio para rescatarlas. Bueno, en este caso sería lo mismo, pero, 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 aparentemente, digamos, a Ioria trabaja para el santuario, o sea que el santuario lo mandó a buscar a Seika y a rescatarla. ¿Por qué? Porque tiene cosmos. ¿Qué tiene de especial Seika como para que venga un caballero dorado a rescatarla? Y encima lo deja solo a Seiya, o sea, deja solito un nene chiquito ahí que dice, no, Seika, qué guacho, a Ioria, por favor, llévese al nene también, déjelo en un hotel o algo, denle de comer, pobrecito. Pero bueno, en fin, continuamos con la historia y vemos que ahora Seiya está como en la ciudad, lo cambiaron de orfanato, andando en patineta. Chicos, no se quejen de lo del skate, es un adolescente, de hecho después lo explican, pero Seiya en este momento tiene 12 años y lo vemos que está patinando ahí con la patineta, qué sé yo, y se encuentra con estos bullies que le empiezan a pegar y lo empiezan a filmar para reírse y, oh casualidad, él despierta también el cosmos y eso queda registrado en video, con lo cual esto lo ve evidentemente Mitsumasa Kido, que tiene una manera muy poco ortodoxa de ir a buscarlo porque le ponen el pañuelo con cloroformos, bastante perverso todo, y encima cuando se despierta Seiya que fue capturado, está atado en la silla, o sea, qué le va a hacer, es un nene de 12 años, por favor. Y ahí la vemos a la pequeña Saori también con su cara, con ese rictus, con toda esta imagen que suele tener al principio de la historia Saori como medio de mala onda, ¿no? Bueno, cuestión que acá viene la escena, ¿saben lo que es la exposición? La exposición en el cine, en las series, es cuando un personaje escupe la trama, básicamente, por conveniencia, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a Mitsumasa Kido, que no solamente le está contando a Seiya toda la historia de los caballeros, sino que además nos la está contando nosotros, al público, sobre todo al público que no tiene ni la menor idea de qué se trata la serie, porque, más allá de esto, en ningún momento se aclara que se está hablando de mitología griega. Y yo me acuerdo que yo aprendí mucho de mitología griega y me interesé en la mitología griega a raíz de los caballeros del zodíaco, pero bueno, acá mencionan a Atena, Poseidón, a Hades, tienen un montón de cosas, pero nunca mencionan que se trata de la mitología griega, así que, en ese sentido, no sé por qué. Yo creo que tiene que ver con esto de no querer mencionar países, ¿no? De no querer mencionar un territorio que exista en el mundo, para no meter la historia en un lugar físico real. La verdad, no entiendo mucho, pero bueno, es lo que han hecho. Y, o casualidad, Mitsumasa tiene ahí su pantalla, en donde muestra fotos de, que esto también es raro, muestra fotos de Van de León Menor, de Nachi de Lobo, de Jabú de Unicornio, pero se supone que ellos también tienen la edad de 6 y son chiquitos, entonces, ¿cómo le sacaste fotos? No entiendo. Y en un momento aparece la foto de Ayoria, y Seiya dice, ese es el que se robó a mi hermana y me dejó solo. Así que, bueno, como que vemos que Mitsumasa, es más, le explica que él solía tener un socio que se llama Van der Grad, la Fundación Grad, por fin tenemos acá un representante importante de la Fundación Grad en esta adaptación, y dice que eran socios y que manipulaban información, que ellos comerciaban información, nada, no entendemos mucho si son hackers o qué, pero evidentemente Mitsumasa la tiene clara con la tecnología, por lo que vemos ahí en esa escena. Y, bueno, le cuenta que hay seres con poderes sobrenaturales en el mundo, los X-Men, por ejemplo, pero en este caso son los Caballeros, y más o menos le cuenta esta historia de que él estaba en el mar Egeo, así, con su ex socio, con Van der Grad, y de repente una estrella fugazca, encuentran a Ayoros, a un Caballero Dorado, que, ¿saben algo muy curioso? Yo lo iba mirando en español, con el doblaje, ya vamos a hablar del doblaje, con el subtítulo en español activado. En el subtítulo, cada vez que decían Ayoros, decía Ayoria. ¡Horrible! ¿Cómo se les puede pasar un error así a los subtituladores? No lo puedo creer, es una falta de respeto total a la serie, digo, están poniendo cualquier cosa, pero aparte Ayoria es otro personaje, no es que dijeron mal el nombre. Pero bueno, en fin, por suerte en el doblaje, ese y otros nombres los dijeron muy bien, y ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la parte del doblaje. Bueno, ahí supuestamente encontraron a Ayoros, muy malherido, él, como no les podía hablar, les hizo ver una visión, esto también inspirado en Legend of Sanctuary, lo cual es una manera muy fácil de sintetizar un montón de cosas, como diciendo, bueno, no le contó nada, pero le pasó toda la info, como si fuera una transferencia, se lo transfirió con un pendrive en la cabeza a Mitsumasa, y básicamente les dijo que cada cientos de años, resurgen Hades y Poseidón para conquistar el mundo, y Athena tiene que protegerlo junto a sus caballeros, pero aparentemente él les tira esto de que el santuario los viene persiguiendo o algo, no se explica demasiado, pero uno puede asumir eso. ¿Y qué pasa? Hay un parteaguas, porque Mitsumasa cree en proteger a esta bebé, que es Atena, y a la armadura de oro, que es lo que a Ayoros le encarga. Por otro lado, Van Der Graat no cree en esto, no se entiende mucho, entonces él dice, no, 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 yo voy a desarrollar tecnología y voy a hacer mi investigación, y yo voy a derrotar a los dioses, no necesito de Atena, ni del santuario, ni nada. O sea, no tiene mucho sentido esto que está pasando, lo que plantean. De hecho, lo que yo siempre digo es que Saint Seiya, la historia original, tenía muchos baches argumentales. Había un montón de cosas que no terminaban de cerrar, que no sonaban verídicas dentro de este universo, como que Mitsumasa tuviera 100 hijos, etc. Que no me parecía mal que las cambiaran. Pero acá entonces plantean un montón de otras cosas que tampoco terminan de cerrar y tampoco tienen sentido. Y les digo, lo que me parece mal de este capítulo, lo que me parece lo peor, digamos, es la cantidad de información que te escupen así, que vos, si no viste la serie anterior, yo me imagino que debe costar mucho procesar todo eso y decir, ¿esto de qué me están hablando? Pero bueno, evidentemente es la manera que eligieron hacer, y no los puedo culpar, pero está confuso, está bastante confuso. Bueno, acá en un momento entonces Seiya como que le pregunta por la hermana, ¿no? Y Mitsumasa lo que le explica es que a Seika por última vez la vieron en la isla de Kamos. Una isla ficticia, yo investigué un poco, no encontré ninguna isla que se llame Kamos. Entonces él le dice, vos tenés cosmos, yo lo vi en el video, y vos, para mí vos sos Pegaso. Le muestro una imagen congelada que se le ven como las alitas. Y dice, según la mitología, no decís según la mitología, dice según la leyenda, algo así, Pegaso siempre fue el que estuvo al lado de Atena, y dice una frase muy extraña, dice algo así como que siempre la guió para salir de la confusión. Raro, no sé por qué estaba confundida Atena, pero bueno, evidentemente le dice, ¿no? Como que vos sos Pegaso, tenés que ponerte las pilas, andá a la isla de Kamos, entrená, obtené la armadura, y dice, y aparte tu hermana fue vista por última vez ahí. Así que andá porque ahí seguro vas a poder averiguar qué corno fue lo que le pasó a Seika. Muy distinto del manga, muy distinto todo. De hecho acá toda esta historia en el manga se sabe mucho después, pero bueno, acá, te la escupen ahí como diciendo, lo importante es lo que les pasa después a los caballeros a medida que van avanzando. Bueno, qué sé yo, es esta nueva adaptación. Entonces aparentemente lo que tenemos es, por un lado, Mitsumasakido, que quiere proteger a Saori, igual acá no revela que Saori es Atena, a pesar de que es bastante obvio, pero bueno, como que no le dice a Seiya que es Atena. Pero bueno, Mitsumasa quiere proteger a Atena y a la armadura de oro, y juntar a los caballeros para que la protejan y protejan la tierra. Y supuestamente está Van Der Graat del otro lado, que él quiere proteger a la tierra y no cree en estas cosas. De hecho, aparece Van Der, cae en la base de Mitsumasa Kido, y le dice que le va a matar a la nieta. No entiendo por qué tendrías que matarle a la nieta, a no ser que sea porque lo está queriendo extorsionar para que le diga dónde está la armadura de oro. Es todo medio raro. Pero bueno, aparentemente pasa eso, secuestra a Seiya y a Saori, pero aparece el héroe del capítulo, Tatsumi. Tatsumi en su diseño original y no en el que vimos en Legend of Sanctuary. Muy gracioso y derrota a los soldados con su espada de Kendo. Con dos golpes muy, muy, muy leves, pero bueno, los derrota. Y después ahí se convierte todo en una especie de caricatura. Pero antes, por favor, alguien que me explique lo que pasa en esta escena. Seiya, Saori y Tatsumi se suben al avión y cuando se suben sucede esto. Gracias. Ahora por favor salgamos de aquí. ¿Se te cayó algo? ¿Alguien me puede explicar qué pasó? Porque no lo mencionan después en el capítulo, no se entiende. Pero bueno, dentro de toda esta especie de confusión y de tanta información, parten y en el medio los empieza a presionar un helicóptero. Entonces Tatsumi dice, bueno, siempre tuve este plan en mente, así que hagámoslo. Se sube una moto con Saori, saltan con un paracaídas y le dicen al nene de 12 años que todavía no tiene ni idea de cómo manejar el cosmos. Y dice, vos sos Pegaso, así que saltá y te vas a salvar. Y Seiya dice, ¿eh? Imagínense, si no le hubiera funcionado, se mataba y chao, se terminaba la serie ahí. Pero bueno, convenientemente Seiya como que despierta un poco el cosmos, salta de una manera poco ortodoxa, pero se salva. Y justo cuando se encuentran de vuelta y el helicóptero está por matar a Tatsumi y a Saori, Seiya como que dice, no, otra vez no me van a hacer como lo que le pasó con Seika. Entonces, milagrosamente lanza un meteoro de Pegaso. O sea, si vos sintieras el poder, lo primero que harías sería tirar así con el puño o harías tipo, ah, porque tiene las manos con Cosmo. Pero bueno, él se ve que le vuelve esta resurrección de Pegaso y tira los meteoros que le pegan haciendo un ruido de lata muy gracioso. Hay algo muy particular con toda la serie, pero me parece que creo entender hacia dónde van. Los poderes de los caballeros de bronce son un poco débiles todavía. Asumo que es porque no quieren mostrarlos tan fuertes ahora para que haya un espacio para que crezca el poder. Que es un poco lo que en la serie y el manga original mucho no pasaba. Es como que de entrada ya tenían los mismos poderes que después tenían al final. Así que me parece bien si lo van a hacer así. Ojo, estoy suponiendo, no estoy diciendo que eso vaya a ser así. Bueno, y justo cuando está por pasar esto, Seiya los rescata y ve que se meten, se tiran como en una cascada y Seiya dice, no, qué pasa, se mataron. Pero no, porque está la baticueva detrás de la cascada. Entonces Seiya como que sonríe, mira el cielo que amanece y dice, che, así que Seika capaz que está viva. O sea que Seiya siempre asumió que ese tipo de armadura dorada que se la llevó la había matado. Digamos, es como que te lo muestran a Seiya como un tipo muy despreocupado. Muy gracioso el personaje, la verdad que está simpático. Pero como muy despreocupado, como que él nunca se quedó pensando, che, qué pasó con mi hermana, por qué se la llevó un tipo de armadura dorada. En fin, el Seiya siempre, del manga también se fue así, medio tosco, medio como, no muy brillante. Así que vamos a ver cómo sigue. El ending me gustó, es una canción de la banda de Struts, está muy bien. Pega con las imágenes, todo, un muy estilo ending anime. Y con alguna reminiscencia a Blue Forever también, con los caballeros así sentados en esas ruinas griegas, porque no mencionan que sean griegas. Bueno, vamos a, primero, sacar del medio el tema diseño de todo lo que es la imagen. Me encantó, yo ya lo vengo diciendo, a mí los diseños me encantan, me gustan los diseños de personajes, las armaduras, la estética, está muy bien. Capaz que le subiría la saturación un poquito para que los colores resalten un poco más, pero no me molesta. La animación está rara, igual que con Legend of Sanctuary, hay momentos en los que los personajes parecen medio hechos de globo, como que si no tuvieran peso. De hecho pasa esto con lo que yo decía de Tatsumi, cuando da los golpes es como que son medio blanditos los golpes, pero a lo mejor es porque no quieren que sea muy violenta la serie, ya sabemos que no va a haber sangre, de hecho acá en el todo este... En el capítulo igual hay cosas violentas, como que está lleno de balazos, misiles, tiros, pero no llega a verse sangre en ningún momento. Así que bueno, habrá que ver cómo lo van resolviendo, si directamente no va a haber violencia con sangre y todo. El doblaje. Lo primero que tengo que decir es que la voz de Seiya me sorprendió gratamente. A lo mejor, como todos los fans, yo estaba tan atajado como ¡Ay, qué mal sonará esto! ¿Sonará bien? ¿Qué...? Pero no me disgustó tanto y de hecho al cabo de un rato me acostumbré. ¿Qué me molesta? Que me parece que le quedaba un poco grande la voz, porque si el Seiya que vemos en este episodio tiene 12, 13 años, a lo mejor hubiese sido mejor poner a un actor más joven, como el que aparece cuando Seiya es chiquitito, que estaba muy lindo el doblaje de los dos, de Seika y Seiya de chiquitos, y a lo mejor mantenerle un actor un poco más chiquito en este capítulo, y si después crece, ¡ahí! que empieza a escucharse la voz de Darío Jasbek. Así que, de todas maneras, no me disgustó su trabajo. Se nota que es una persona nueva que no está acostumbrada a hacer doblaje, ustedes saben que soy muy crítico de los Star Talents, pero no me molestó tanto. Hay otras cosas que puedo llegar a criticar. Mitsumasa Kido es un gran actor de voz quien hace la voz de Mitsumasa, pero todo el tiempo me sonó muy grandilocuente y como muy relatado todo. A lo mejor tiene que ver también con el guión, tiene que ver con que era todo el tiempo escupiendo información, entonces en un momento era, pare de hablar un segundo señor y que me muestren la historia de otra manera. También lo mismo con Maffer Morales que hace la voz de Saori, creo que hubiese sido más lógico poner a una actriz más joven en este capítulo, que Saori tiene, asumimos, 15 años, porque eso, Mitsumasa menciona que hace 15 años encontró a Yoros, y no hace 13, como en el manga, con lo cual asumimos que Saori tiene 15. Y si Seiya tiene 12, o sea que Saori es más grande. En el manga ya hacían lío con las edades y los años, así que acá aparentemente les va a pasar igual. El diseño del malo me gustó mucho, me olvidé de mencionar eso, es muy curumadesco el del diseño, así que eso estaba bueno. Y el doblaje del malo es la voz de Gerardo Rellero, me pongo de pie y digo, bravo, inmejorable. Gerardo Rellero hace todo bien, hace absolutamente todo bien, hace un freezer, un toxido mask, a este Van Der Graal, está muy muy bonito. Me llamó la atención la voz de Ayoria, porque en los créditos, que acá pueden ver la placa de créditos, dice que es Yamil Atala, el actor original de la voz de Ayoria, pero no me pareció que fuera él, en esas breves frases que tiene. Pero bueno, ¿me pueden explicar qué es esto que aparece abajo en los créditos? ¿Por qué dice, con la actuación especial de Alfonso Herrera como yoga? ¿Por qué lo ponen resaltado como si fuera...? Yo entiendo que él es un actor de tele, como Darío Jasbek, pero ¿él pidió hacer eso? Es como cuando uno va al teatro y un artista pide, no, mi nombre tiene que ser el más grande con luces de neón. Tiene sentido, me pareció muy raro, y creo que se repite en todos los capítulos después, así que ya vamos a llegar a eso. Tatsumi tiene la misma voz, y ¿saben qué, chicos? Valórenlo, valoren este doblaje, y valoren una cosa muy especial que a raíz de los próximos episodios se va a notar más. Mantuvieron los nombres originales de la serie, porque en inglés, y todos temblábamos, ya habían dicho que Saori se iba a llamar Siena, que creo que Mitsumasa Kido se llamaba Altman Kido, Seika se llama Patricia, así que nada, por suerte les mantuvieron los nombres a los que estamos más acostumbrados, porque eso sí, la verdad, hubiese sido bastante raro. Así que bueno, yo le daría del 1 al 10, le pondría a este primer episodio un 6, un 6, porque me bombardearon de información muy confusa, me gustó la estética, el doblaje está bien, está bien, les digo, tal vez yo esperaba algo peor, entonces fue como, no está tan mal, y lo fui disfrutando, y lo vi 3 o 4 veces ya el capítulo, y acostumbrarse a la voz de Seiya, la verdad que una vez que lo escuchaste más veces, ya no te molesta tanto, no lo cuestionás tanto. Sigo pensando que a lo mejor podrían haber puesto a algún actor de doblaje con más experiencia, pero ya sabemos cómo es esto, lo importante es que se haga con responsabilidad y profesionalismo, así que el señor Arturo Castañeda, el hijo del gran Mario, tuvo la chance de dirigir, así que esperemos que siga haciendo un buen trabajo, y nos vemos en el próximo episodio de análisis de Saint Seiya de Netflix. ¡Chau!